¡Gol! ¡Gol! Bueno, un gol muy importante para el partido y muy importante para la definición de la liga La respuesta de Cristiano, el público lo venía fustigando Fue mostrar el oído, a ver qué me dicen ahora Aquí arranca la jugada, anticipo de Pepe Y un en español a quien le destacamos el primer tiempo que había defendido generalmente de frente Aquí lo agarraron persiguiendo Y mucho mérito tiene el Madrid En ese anticipo y empezar a hacer la transición rápida Rapidísima, diría yo, con Benzema abriendo la jugada para un Cristiano que no duda en definir Sobre todo a esperar que lleguen noticias de Madrid Donde por ahora la única que llegó no fue buena Se lo soltará un poquito más a Kroos ¡Ay, Keylor! ¡Keylor Navas, que la regala! ¡Keylor Navas, que la regala! Lo salvó Barán, le quedó a García, tiene el empate, el Espanyol le toca al medio ¡Está... ¡Gol! Estuani ¡Gol! ¡Gol! Del Espanyol de Barcelona Se lo hizo Navas Le empujó Estuani Pero todo fue de Navas Que la regaló la salida de la jugada Ya venía del primer tiempo Caminando por la corriza Tanto caminó que cayó al precipicio Lo empate al Espanyol Estuani la empuja Historia igualada Espanyol y Real Madrid ahora están 1-1 Tragame tierra, dice Navas Los jugadores del Madrid se quieren morir contra el árbitro Pidiéndole falta en contra del arquero Que arriesgó innecesariamente Que no supo resolver cuando debía hacerlo Miremos la jugada completa Pepe se la tira con confianza Navas no es malo con los pies Pero aquí cuando quiso hacer algo que no correspondía Yo no veo falta de Estuani De eso se quejan los jugadores del Madrid Falta de Estuani contra Navas Para mí no hay falta de Estuani Que le saca la pelota bien Ante la equivocación La indecisión de Keylor Navas Que íntimamente sabe que él se equivocó Por eso la bronca Posterior La pelota que llegaba a corte Cuando el gol de Rayo también Le quedó Marcelo Mete Marcelo Cristiano Va para Marcelo Marcelo Golazo Gol 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 Del Real Madrid Lo hizo Marcelo La muy buena combinación con Cristiano Apareció Marcelo Uno de los que siempre saca la cara por el equipo A dos del final marca el segundo Can el Madrid ahora sobre el Español Por dos tantos contra uno Golazo del Madrid Bueno hablar de los laterales en el Madrid De redundar Una jugada que arranca acá Con un despeje deficitario de Coloto Un equipo que está predispuesto Para aprovechar el error Ahorró metros Marcelo De recorrido Pero no ahorró Impacto Un remate que la mete con el alma En un ángulo Para que el Madrid se saque de encima Ese hierro de Keylor La mete y larga Marcelo La va corriendo Hernández Aquí se ve el Hernández Metido en el área mexicano Metido para Cristiano Llegó Cristiano Gol 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 Del Real Madrid Lo hizo Cristiano Para sumar en la cuenta personal En esa pelea mano a mano Que tiene con Messi Sumo nomás Cristiano Marca el tercero para el Madrid Tres para el Madrid Uno para el Español Historia sentenciada en Coronel Prat A esperar ahora lo que pasa en el Calderón La furia del Madrid después del empate de Estuani Tres llegadas y dos goles Balón largo de Marcelo Muy bien Chicharito acumulando a dos Y extraordinario Cristiano Cómo le saca Miren la cantidad de metros que había a favor de Moreno Y cómo se la recortó Cristiano Metiendo un sprint Espectacular No solamente en la velocidad Está viene metiendo Barán La pelota viene para Rodríguez Aquí la tiene Rodríguez Estela Hernández Va Rodríguez Rodríguez que mete el centro Va para Cristiano Gol 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 El Real Madrid lo dice otra vez Cristiano Ronaldo Marca el tercero propio Sigue al 45 Les dijo Godoy Lo mismo que tiene el Español en todo el año Cristiano dice que ahora el Real Madrid Le gana el Español por cuatro tantos contra uno Hicieron enojar al Madrid Y desató una tormenta en el área del Español Que se desdibujó Con el gol de Marcelo Y estos dos goles que llegan de Cristiano Muy buen centro de James